En el departamento de Hacienda yo tengo alrededor de 102, 103 empleados transitorios, que eran contratos que están vigentes hasta este año. Algunos obviamente se pueden renovar, pero con los ajustes de plan fiscal tenemos que ser bien prudentes en los gastos. La banca tiene un interés y las cooperativas en reclutar estos empleados. ¿Por qué? Porque estos empleados tienen ya la experiencia manejando transacciones en ventanilla de Hacienda y la banca y las cooperativas necesitan tellers y oficiales bancarios que puedan manejar Hacienda y ellos prefieren reclutar a bien del departamento de Hacienda con experiencia y mantenerlo allí. Pero quiero que algo quede claro, los empleados de carrera, que son los que están en Hacienda, es la única agencia que está reclutando más empleados de otras agencias. O sea, yo los necesito trabajando conmigo. Sin embargo, si un empleado de uno, dos, tres años, lo que está empezando a trabajar como auxiliar de colecturía, interesa moverse al sector privado, tiene esa facultad de hacerla, especialmente que hay un programa de transición voluntaria, que no solamente puede moverse al sector privado, sino que se le pagan cinco o seis meses de su salario, que es un proyecto que tenemos de transición voluntaria. Pero yo les he dicho a ellos bien claro, o sea, el que no quiera hacerlo, yo tengo trabajo de más. O sea, pero es que son, casi todos son personas jóvenes que llevan tres, cuatro años en colecturía y la oportunidad de pasar a la banca con los beneficios del sector privado, pues les interesa. Además, aprovecharse la transición voluntaria. Así que no los estamos deteniendo en ese proceso. Esos son los más que se acogen a la transición voluntaria. Sí, pero yo creo que ahora mismo los que más se van a ir, obviamente, son los transitorios, que eso es un contrato. Eso ya la banca los va a entrevistar. Pero el que quiera hacer transición voluntaria puede hacerlo. Si se quiere quedar, se puede quedar porque yo tengo trabajo de más. Gracias.